Estamos viendo Paraguna, que es un pueblo del perineo catalán muy bonito. ¡Suscríbete al canal! 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 Y está silbando como para reunirlos a todos Pero, o sea, están desperdigados por toda la montaña Yo no sé cuánto rato va a tardar en reunirlos Pero es curiosísimo como que en un silbido todos se han dado cuenta Están todos como pendientes de que saben que los están llamando, ¿sabéis? Entonces, estamos yendo dirección al sitio donde vamos a ir a dormir dos noches Es una casa rural, un ecoturismo, para que me entendáis Estamos a una hora y media más o menos ahora mismo de camino Es un sitio en medio de la nada, absolutamente Os lo voy a grabar evidentemente todo para que podáis verlo Porque creo que es un sitio como muy especial y muy bonito Sobre todo aislado y todo eso Entonces, de camino, aparte de pararnos en algún sitio que queramos Como por ejemplo ahora mismo que estamos parados aquí en medio de esta zona Para ver todo esto, las vistas y tal Queremos también encontrar algún tipo de supermercado O algo donde poder comprar pues algo para cenar Y no sé, algo como al bajo la tabla de queso O alguna cosa así como más de aquí Me gustaría encontrar algún sitio que fuera como más autóctono de aquí, ¿sabéis? El típico como supermercado que tiene más producto de aquí Pero es un poco complicado O sea, es que todo lo que encuentro es Carrefour y Vía, ¿sabéis? Ese tipo de cosas No sé, yo creo que terminaríamos en uno de estos conocidos por todos Y ya está, allí buscamos algo y ya está El año pasado nos acercamos a Andorra Y allí fuimos a un supermercado que todo era como bastante diferente A lo que solemos tener en Cataluña que está al lado, ¿sabéis? Está Marcos hablando con el señor de los caballos Que dice que no son de él, que son libres Pero que justo ayer se murió uno Y hay como una manada de bueys que se está comiendo el que se murió ayer Y... Está diciendo esto Que nadie ha sabido cómo murió este caballo ayer y eso Es que en realidad estos caballos O sea, son caballos preciosísimos O sea, de verdad, como de raza guapa O sea, preciosos Y están libres O sea, un caballo de estos vale un montón de dinero, ¿sabéis? O sea, que es como fácil que uno, que los roben Y dos, que les hagan daño Que es lo que ha pasado por lo que están diciendo Que hay uno que murió y no saben bien bien por qué murió Y es difícil saberlo porque no hay control sobre ellos Porque son libres en la montaña esta, ¿no? Bueno, lo que os estaba contando Que Marcos está fuera hablando con este señor Eso, vamos a este sitio Entonces querría buscar como algún supermercado Que el año pasado fuimos a Andorra Y encontramos uno Que tenía producto como muy... Por ejemplo, pues mucho queso, ¿no? Que es muy típico el queso Tenían como tablas de queso como ya montadas Que era como súper interesante Para cenar y tal Nosotros que nos gusta mucho el queso Somos muy queseros Pues nos gustaba la idea de volver a hacer un poco Una cena en plan tabla de quesos y tal Pero claro, no sé si en un día O en un carrefour Que es como más común También va a estar este tipo de producto Un poco más de la zona Entiendo que sí Porque cada zona tiene más sus cosas, ¿no? Pero no lo sabemos Así que bueno Tampoco hay mucha más opción Con lo que vamos a ir viendo De camino al hotel Que es lo que encontramos Voy a hacer el room tour de la habitación Para que veáis Ahora que acabamos de desmontar todo Pero está todo en orden Para que lo podáis ver bien Esta es la entrada Justo por aquí Es esta puertecita de aquí Y si giramos Nos encontramos con esta cama Aquí hay un espejito Aquí justo está el baño Que es bastante grande Justo lo estábamos diciendo ahora Con su baño, su ducha Y toda esta parte de aquí Luego aquí está Bueno, esta sillita Con la decoración de esta flor Porque justamente Esta habitación se llama Afliris Que serían Los lirios en castellano Y pues bueno Tiene esto dibujado Y aquí Bueno, ya hemos dejado Estas cositas y tal Aquí hay un armario Y aquí hay una tercera cama Porque era justo La última habitación Que les quedaba Y era una triple Pero nos va perfecto Para colocar las cosas Y aquí Estas maravillosas vistas Que pues bueno Muy guay La verdad Ya veis que hace Bastante airecito Me acabo de poner Ultra cómoda Porque vamos a salir A dar una vuelta Por el hotel A cotillar Y nada Me he puesto Los pantalones Del Primark De pijama Literal Que os enseñé En un haul Que me encantan Verdes Con las haballanas rosas Esta camiseta básica De H&M Y esta chaqueta Que os la enseñé También en un haul Que creo que no me lo habéis puesto Puesto porque todavía Es esta La del corazón No os acordáis Todavía no la había estrenado Porque no ha hecho calor Así que Hoy es el día No ha hecho calor Ay no ha hecho frío No os voy a enseñar A Marcos Tirado Porque ahora sería una gran venganza Enseñároslo Es patarrao Aquí en la cama Y bueno nada Que nos vamos a dar una vueltecita A cotillar un poco Las instalaciones Por decirlo así Y luego nos montaremos Aquí nuestra cenita En la cama ¿No? O abajo Que hay una terraza muy bonita Y la parte de abajo Y la parte de abajo Es como un comedor Que puedes bajar y utilizar O sea es una casa Realmente Es una casa rural Que tú puedes usar Las zonas comunes Pero nosotros estamos justo En una lateral Que solo hay dos habitaciones Con lo que estamos Súper Porque O sea no No hay nadie No hay nadie que moleste ¿Me entendéis? Así que De hecho Esta gente Supongo que ahora Habrán estado solos Claro Y era cuando yo salí Y tenían la puerta abierta Claro Porque ayer no había nadie Supongo Es que nos han dicho Que hoy éramos los únicos En llegar O sea porque Cuando hemos llegado Me han dicho Eh Ya habéis llegado Tal no sé qué Les he dicho Sí somos los últimos ¿No? Porque son las 8 De la tarde ya Y pasadas Casi las 9 serán Y nos dice No no Tranquilos Hoy solo entrabais vosotros No sé qué Así que sí Hoy somos los nuevos ¿Qué? ¿No es bueno? No Por cierto Tengo que enseñar algo Que he comprado Que es la gran maravilla De la vida Que es esta botella De aquí Que ahora quizás No la apreciáis Pero de verdad Es inmensa De 2 litros Es una botella De agua motivacional La compré en Amazon He estado un montón De tiempo Eh Queriendo la comprar Pero no la he comprado antes Porque me parecía cara La verdad Me dolía como Gastarme 18 euros En una botella de agua ¿Sabes? Cuando en realidad Puedes beber en un vaso ¿Sabéis? O sea es que es como Algo que realmente Ya tienes Cubierto en tu día a día ¿No? Pero Esta es una botella De agua motivacional Es decir Que te motiva Para la gente Que no bebe agua Como yo Que no bebo agua Aquí pone Pues frasecitas De motivación Con las horas del día Con la que en teoría Pues tienes que ir Acorde con el agua Que has bebido Durante el día Así que nada Os la recomiendo Un montón Y está muy guay Estaría todavía mejor Si supiera que Toda esta agua Me la he bebido yo Y no también Marcos Pero bueno Así es la vida La vida en pareja Es compartir Así que Es que yo bebo mucha agua Míralo ¿Te crees que es normal? De verdad O sea yo no sé Vuestros chicos Pero Marcos A mí O sea me saldría Más rentable Vivir en un sitio Con agua potable Porque no me sale rentable La de botellas de agua Que hay que comprar En esta casa O sea O sea de verdad No estoy exagerando Esta es nuestra puerta Y justo aquí está Todo el salón Que os comentaba Que está muy bien Y tiene estas vistas Maravillosas De la montañita Muy guay Por aquí Está muy guay ¿No? Vale Pues esto es El salón este Que nos han dicho Que podemos utilizar Las dos habitaciones De aquí Este es la El fuego Ya era de fuego En catalán No me sale En castellano ahora Esta es una entrada A la terraza de fuera Para desayunar fuera Que me parece Una maravilla De bonito La verdad Esta pedazo de mesa Preciosa Me encanta este mueble Y esta mesa ¿Eh cariño? Y esta cocina Que desde luego Los otros ya lo estaban Utilizando como suya Café No nos han dejado casi Solo tenemos una cápsula Mira que te quito Eso que te voy a hacer Tenemos esta Que nos han dejado Y esta Como los de la otra habitación Estaban solos Pues claro Estaban viviendo Su mejor sueño En esta casa Solos hasta que hemos llegado A nosotros Mira que bonito Que es una maravilla Aquí está la cocina Ahí se ve la cocina Y aquí está para el desayuno Y ahí está la cena Que la gente está cenando ya Toda esta parte de aquí Que se va a ir escruciendo Con estas luces magníficas Y esta pista Que de verdad Creo que no se aprecia Como es Porque la inmensidad De la montaña A veces ¿Sabéis? Pero Maravilloso Hay alguien aquí talando Que yo no sé exactamente A las 9 de la noche Que es lo que está talando Pero todo bien Y por aquí Hay la piscina Y mirad estas lucecitas Monísimas Mañana nos hace No calor Porque no creo Pero un poquito de sol Que guapo ¿No? Cariño Con estas pintas Ya nos hemos duchado Bueno Me suelto de ver el hotel Y todo Hemos estado como Un buen reto Fuera Como una hora O así la verdad Y ya nos hemos duchado Yo me he puesto Los parches en los ojos Porque de verdad Tengo unas ojeras Yo no entiendo O sea Me empeoran Por día Pero o sea No son ojeras De cansancio En sí Son ojeras De herencia ¿Me entendéis? O sea que las tengo Son por parte de mí Así que estoy intentando Como cuidarme un poco Esta zona Para ver si puedo No sé Mejorarla un poquito Pero bueno En fin Yo he puesto los parchecitos Y vamos a preparar la cena Porque tengo Tengo hambre La verdad Y bueno La cena Pica pica Barra Picnic Barra Ya sabéis Mira aquí Hemos puesto Las tostaditas Las mermeladitas Bueno Aprovechando que Marcos va a ir ahora Para buscar Un cuchillito Abajo Quiero Haceros tres recomendaciones De Beauty Dos son nuevas Y una son los parches Que llevo ahora Creo que os los recomendé En algún momento Pero son esos de Pixi Van muy bien La verdad Llevan Bueno Son como desinflamatorios Bueno Antinflamatorios Antinflamatorios En realidad Yo me los pongo Como una vez Cada Semana Si no se me olvida Más o menos Y luego Dos cosas nuevas Esta Os la recomendé En azul La de color azul De Mercadona El Body Spray Estoy utilizando La de flor de naranjo Y me gusta Bastante Huele muy bien Y ahora en verano Que no me pongo Colonia Porque como que Me molesta ¿Sabéis? Me pongo esto así Y huele maravilla La de té verde Creo que también huele muy bien Pero de entrada Mielte verde Como que no me llama la atención No sé Pero bueno La probaré La de naranjo Os la recomiendo Y por último Este mist Con agua de rosas También de Mercadona Lo compré hace El sábado Estamos a miércoles No puedo parar de usarlo ¿Vale? O sea Es una maravilla Si no vais maquilladas Durante todo el día Podéis usarlo Porque es una maravilla Y si no Mañana y noche Y así es lo estoy usando yo Pero como en verano Prácticamente no voy maquillada Sobre todo con el calor Pues me lo pongo Para dos por tres Y me gusta muchísimo Deja una sensación Súper agradable en la piel Y tiene un olorcito A rosa Pero pasa rápido ¿Sabéis? Que a quien no le guste No es molestosa Y qué más Bueno Qué decir De ir con sudadera Dormir con sudadera Estoy living Y nada Os voy a enseñar Lo que hemos comprado Porque así Como para enseñar más cosas Hemos comprado Estas tostaditas Minetusas con arándanos Luego Estas tres mermeladas De La Fajera O sea Que son buenas Unas de Higo La otra es de tomate Y la otra es de Frutas del bosque Estas de aquí Minis Perfectas para Hacer algo así Pues como de De piqui piqui De quesitos y tal Aquí tenéis La info Luego esta tabla De quesos Que no puedo tumbar Mucho Porque se me van a tumbar Un queso brie Porque me encanta Y no había más pequeña Así que vamos a coger este Luego un rulo de cabra Con papaya Que le encanta A Marcos Este lo venden En Mercadona En un montón de sitios Pero este es de Ah pues este Fue ganadora Del World Cheese Award En el 2021 O sea World Silver O sea Que tiene que estar Realmente bueno No sé Os contaré Y Por último Por último Un mousse De Bueno Fua Grasse Con trufa blanca Veremos que tal Sobre el Fua Grasse Nos encanta El foie Vale Nos encanta La verdad Muchísimo Pero No O sea Somos conscientes O sea Bueno no No somos conscientes Del todo De como se hace Y no queremos serlo Porque Somos tan hipócritas Que nos gusta tanto Que no queremos ser Conscientes De realmente Como se O sea No quiero ver Documentales No quiero ver vídeos Tengo una Ligera idea Y me basta con eso Para poder O sea Me entendéis Así que No nos juzguéis Por comer Fua Nos gusta mucho Quizás en algún momento Dejemos de hacerlo ¿Qué? Cuando dejemos de comer Todos los vegetales O sea Todos los vegetales Sí La verdad es que Nos gustaría Empezar a tener una dieta Vegetariana Yo estuve 10 años Siendo vegetariana Creo que lo he hecho En algún vídeo Durante 10 años No comí carne Heavy Pero no me costó nada O sea Es curioso No me costó nada Y de hecho Volví a comer carne Por culpa de ese señor O sea Eso es lo peor Volví a consumir carne Por culpa de Marcos Porque tenía muchísima anemia La cual Sigo teniendo Comiendo carne ¿Vale? O sea Yo me médico Cada día Para la anemia Y Marcos Bueno Se preocupaba muchísimo Y decía Que por el tema De la carne Que no comían Nada de proteína Que patatí Que lo da Entonces Esta es mejor Que antes Bueno No sé Empecé a comer pollo Y en verdad No como mucho más Que pollo Las cosas como son Lo normal No como nada más Que carne blanca Pero bueno Al final Es carne Sabéis O sea Son pollitos Pobrecitos Bueno Vamos a preparar El picnic Ahora os enseño A ver como queda Pues este es el picnic Que nos hemos montado La verdad Que está todo Súper rico Vamos a ponernos aquí Una peli De una serie De Netflix Hasta mañana Chao 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!